Hacer que las cosas sean posibles, eso es Actitud Azul. Como lo es hacer posible la recuperación del entorno y de la biodiversidad local mediante un desarrollo sostenible de los terrenos de Endesa en la Bahía de Bolonia, en Cádiz. 192 hectáreas de superficie y más de 2 kilómetros de playa rodeados de dunas y vegetación que suponen una oportunidad para materializar un proyecto que aúna los objetivos de protección medioambiental y creación de riqueza natural. Una oportunidad única en un entorno privilegiado que da respuesta a nuestro compromiso de fomentar la biodiversidad con actuaciones como la preservación de los ecosistemas propios, favoreciendo así el crecimiento de especies animales y vegetales autóctonas. Endesa, con el asesoramiento de las instituciones locales y autonómicas, promueve la recuperación del entorno y su biodiversidad. Devolvemos así a la naturaleza aquello que nos ha dado. Endesa, luz, gas, personas.